Música ¡Hola a todos chicos y bienvenidos! Soy Blesurbo con un nuevo combate de Monotypes o Uniteams en el canal En esta sección que tanto os gusta ver diferentes Monotypes combatir Entre ellos y hoy viene un nuevo Monotype ya que es de tipo normal por El señor Fabian que va a manejar a un Audino, Kegleon, Southpuk, Silvali, Blisey y Drampo Cuidadito sobre todo con Drampa, me da muchísimo respeto a ese Pokémon porque pega muy muy fuerte Y va a luchar contra un Monotype eléctrico que es cierto que últimamente he estado viendo una variedad de Monotypes eléctricos Y a mi me encantan, hay que reconocerlo también Y lo va a manejar Raikra y va a manejar a un Tapu Koko, Electivite, Luz Rai, Zapdos, Churky Tree, Churky no, Churky Tree Y Rotom Wash o Rotom Lavadora Tengo un montón de ganas de ver a varios Pokémon en este combate Pero no voy a decir cuáles porque si no van a morir en un turno y no voy a poder verlos chicos Así que preparados que ganan a Monotype normal o Monotype tipo eléctrico ¡Vamos allá! Empieza este nuevo combate de Monotypes Como primer Pokémon por parte de Fabián va a lanzar, como hemos visto en el preview, Audino Y por la parte de Raikra lanzará a Tapu Koko para empezar plantando ese campo que le beneficia y bastante Porque potencia muchísimo los ataques eléctricos, ¿de acuerdo? Así que Electrogenesis cuando toca en el campo, ¿de acuerdo? Electrogenesis planta ese campo de Tapu Koko, utiliza Volto y cambio, tantea la defensa especial de Audino Mitad DPS, uff, Audino como ha entrado, ha entrado recibiendo un gran golpe Y va a salir Rotom Wash, Shiny, Rotom Lavadora Y planta Audino defensivo y con Dual Skinner, seguramente dobles pantallas Primero la pantalla de luz subiendo un 50% ni más ni menos que la defensa especial A todo el equipo vuelve a hacer el Ball Tour o Ball Switch con ese voltio cambio Le golpea a Audino, lo aguanta muchísimo mejor Y sale otra vez un nuevo Pokémon tipo eléctrico Va a intentar pegarle por la parte física Mientras que Audino a pesar de recibir como quiere los golpes Planta el espacio raro Los Pokémon lentos se mueven primero Así que Audino se mueve antes que Electivire Y planta en este caso la otra pantalla que le faltaba El reflejo, aumentando 50% la defensa física a todo el equipo Y si tiene el reflejo de objeto, durará 8 turnos El puñetazo incremento de Electivire aumenta un poco el ataque físico Y Audino va a intentar curarse o pasar la cura al Pokémon que salga ahora Para seguramente aprovechar perfectamente el espacio raro Segundo puño incremento, se queda 3 puntos de vida Y Electivire sigue aumentándose el ataque físico Lo está haciendo muy bien por ahora Electivire aprovechando algo Ese espacio raro, Audino es retirado, lo retira Fabián y saca a Drampa Va a recibir otro puñetazo muy fuerte Pero está el deseo y lo curará Así que veremos Drampa Recibe el puñetazo casi la mitad de PS Se sube más aún el ataque físico Pero ahora la vidasfera le sigue bajando PS Y ahí entra el deseo de Audino Wizard cura perfectamente a Drampa Y tenemos a un Drampa Shiny por cierto Dentro del espacio raro Así que el golpe que vaya a pegar ahora Drampa va a ser potentísimo Electivire lo retira y saca a Zapdos para aguantar algo El pedazo de golpe que va a venir por parte de Drampa Y creo que va a ser cuáles Ah pues no, pensaba que iba a ser Cometa Draco Pero no, pues sacaba Coco, claro Bola Sombra Lo aguanta muy bien Zapdos y se va el espacio raro Tóxico Zapdos emelena gravemente a Drampa Fabián tiene aquí un gran problema porque este Pokémon es Digamos de las mejores armas que tiene en su equipo Le ataca a Drampa con raro y lo tiene para todos Tiene una gran cobertura Este Pokémon le hace muchísimo daño Muchísimo daño, perdonad A Zapdos salta el objeto que es la Citrus Berry La Valla Cidra le cura la mitad de PS Y recordad que Zapdos tiene acceso a respiro Así que puede aguantar Otro raro y hielo Recuperarse la vida y hacer que el veneno siga avanzando Pero Fabián no quiere perder la trampa Y va a sacar a Kecleon Kecleon por favor no mueras en un turno Porque quiero verte en acción, por favor no mueras en un turno Respiro como estaba diciendo De Zapdos se cura a tope La Valla Luz se va Así que ahora puede hacerle más daño a Zapdos Con ataques por la parte especial Y Zapdos se mete un sustituto Muy, creo yo, muy Anoyer, ¿vale? O muy Stahl por la parte de Zapdos, creo yo Porque va a hacer sustituto Tóxico, respiro Y seguramente tenga un voltio cambio, un rayo Es un Pokémon muy defensivo Para aguantar y un poco, digamos, de debilitar o desgastar Todo lo posible a los Pokémon que tiene enfrente No tiene restos, tiene, eh, respiro Pero bueno, retira a Zapdos No quiere hacer otra vez el tóxico Y el sustituto, por ejemplo O recibir una avalancha Sale Rottenwash Y Kecleon con muta tipo Va cambiando De tipo A este golpe bajo no ha hecho Porque no ha podido darle Se va a reflejo Lo vuelve a cambiar Y va a sacar a Blissey Pokémon defensiva especial Y una barbaridad por parte de los tipos Normal Y Romba encima lo esquiva Perfecto Entra Blissey limpia Aunque poca vida le iba a quitar Por eso Vuelve a hacer Voltio cambio Gran combate por ahora Crítico Le quita muy poco Mirad lo poco que le ha quitado Y eso que le ha metido un crítico Rottenwash Por ahora un gran combate Tiene que atacarle Por la parte física Por eso sale Electivire Un poco desgastado Él solito Por la vida espera Y Blissey Se encarga De meterle también Tóxico Al Pokémon que ha salido Por parte de Rykra De otro Pokémon eléctrico Electivire se sigue quedando Entre la vida espera Y el tóxico al final Va a caer De evitado Él solito Por eso Blissey Vuelve a ser retirado Y va a sacar A Silvalli Le viene un golpe Tipo normal O sea tipo normal Pero una tipo lucha Segurísimo De acuerdo Puño incremento Golpetazo A Silvalli Le hace mucho daño Pero por lo menos Sigue desgastándose Él solo Electivire Por culpa De ese vida espera Más el tóxico Veremos Porque Silvalli Si no es Scarf Creo que Electivire Y Silvalli Tienen la misma velocidad Así que veremos Quién supera a quién Retira Electivire Digo Si es Scarf Silvalli le gana Pero si no Creo que tiene la misma velocidad Si mal no recuerdo Te lo estoy diciendo De cabeza Sale Coco Planta el campo Se guarda Electivire No lo quiere perder Y Silvalli Mete un triataque Atacando por la parte especial Un gran golpe Contra Dios mío La hostión Vida espera No Scarf Vida espera Menudo hostión Ha recibido Ese Tapu Koko Que la ataca con rayos Silvalli Va a caer Entre el campo Tan desgastado que está Va a caer No aguanta más Pero mirad Como ha dejado Silvalli A Tapu Koko A nada Sale Kecleon Voy a seguir Kecleon de posición Una defensa especial Brutal Sombra Bill Cambia El tipo fantasma Puede golpearle encima Con Stab Así que ahí va Sombra Bill Le golpea Tapu Koko No puede aguantar Y pone el empate El monotide Tipo normal Contramotide De tipo eléctrico Estoy flipando Me está gustando mucho Sale Churkitree Cuidadito Cuidado con Churkitree Porque empieza a subirse Una y otra vez El ataque especial Como consiga matar A un Pokémon Gracias al ultra impulso Y encima tiene el campo De Tapu Koko Gran golpe bajo Pero rayo de Churkitree Más campo Más Stab Que Cleon lo logra aguantar Mitad DPS Y retira Blackflash Blackflash Se guarda Churkitree Y vuelve a sacar A Rotom Por si hace un golpe bajo Sacar a este Pokémon En turno limpio Pero mirad por donde Lo retira también Fabián Y va a sacar a Blissey Porque sabía que Churkitree Pega por la parte especial Y Blissey Podría aguantar Desaparece el campo Que esto le beneficia muchísimo Al monotide de tipo normal Ya no planta el campo Koko Porque está debilitado Le golpea con el gomba Blissey dice Que que me estás tirando aquí Que esto no me hace nada Y Blissey le devuelve Otro tóxico Hablábamos de Zapdos Pero Blissey También está haciendo Muchísimo daño De desgaste A los Pokémon De Rhaikra Sobre todo con ese tóxico Están gravemente Mirenado el Lectivite Y Rotom Lavador Aunque con el video lore Si lo tiene Puede jugarle un poco A Blissey Y se curará gran cantidad de vida Porque tiene mucha vida Blissey De acuerdo Sale Lurray Intentando buscar La parte física De este Pokémon Intimidad le da lo mismo A Blissey Y Blissey le había hecho Brillo mágico Para desgastar un poco Más a uno de los Pokémon Que lo recibe Ese Lurray Shiny Precioso Retira a Blissey Porque sabe que le viene Un golpe por la parte física Y saca a Audino Que está muy tocado Aunque se acaba de curar la vida Por el Regeneración Mirad Tiene 3 puntos de vida Y mete el Z-Move De tipo eléctrico Seguramente basándose En un colmillo rayo O un ataque potente De rayo No creo que haya hecho De un... Bueno, puede ser Es que Lurray puede atacar Por los dos lados También Gigavoltio Destructor Lo va a recibir Audino Va a caer Si o si No va a dar tiempo No va a meter espacio raro No va a meter pantallas Ni nada por el estilo Pero Blissey Se ha vuelto a escapar ¿De acuerdo? Golpea a Audino No aguanta Tumba encima Golpe crítico Bestial Ese Lurray Cae a Audino Y muy... Eh, chicos Está... El combate está súper bonito ¿Vale? Está muy tenso Sale Southbook Demotecron Youwild Está muy tenso Y muy igual Hasta de Nage Le golpea Se va a curar También la vida Se hubiese golpeado antes Lurray Le hace bastante daño Y colmillo ignio Esto también le va a picar Mucho a Southbook Mitad DPS Pero gana velocidad Southbook Así que le puede meter otro Hasta de Nage Y caer Por eso se guarda A Lurray Y le va a sacar A Zapdos ¿Por qué? Porque si le mete ahora A un Hasta de Nage Le va a quitar muy poca vida Y tiene un turno Para hacer lo que quiera Ese... Ese... Zapdos Hasta de Nage Lo recibe Zapdos Prácticamente no le quita Nada DPS Y encima Se cura mucha menos vida Así que ahora tiene Para lo que quiera hacer Con ese Zapdos Tenía Tóxico Sustituto Y respiró El cuarto ataque Seguramente será Un rayo O un volteo cambio Pero mientras que esté Blissey No sé yo Cómo va a tumbar A este Pokémon De acuerdo Tóxico Lo esquiva Y encima Blissey esquivando ataques Brutal Lo vuelve a cambiar Y va a sacar A Drampa Que ya está Gravemente Envenenado Así por lo menos Si vuelve a hacer Tóxico Lo va a esquivar Pero Zapdos Prefirió meterse Un respiro No está mal Para mantener A su Pokémon Defensor A tope DPS De aquel Rotten Cuando está muy tocado ya Y Drampa El veneno avanza Un poquito Bien Zapdos puede controlar Un poco a Drampa Aunque tenga rayo de Drampa Lo puede controlar Zapdos Por eso Tóxico Por si cambiaba De Pokémon Intentó hacer la Predic No le salió Y recibe el primer Rayo Hielo De Drampa Mitad justo de vida Uy Zapdos De otro Rayo Hielo Puedes caer Debilitado Así que más vale Salir pitando Rayo Hielo Lo retira Y sale otra vez Rotten Wast Se están tanteando Una barbaridad En este combatazo De acuerdo Pulso Dragón No hizo raro Hielo Así que bien aquí Le golpea Rotten Wast Le quita una barbaridad De PS Y encima Aunque tenga el Restos Está El Graven Envenenado Pero he dicho Que Rotten Wast Tiene acceso Al Divide Dolor De acuerdo Al Pain Split Puede meterlo Y repartirse la vida Curarse algo Y desgastar más a Drampa Aunque más o menos Están por el estilo Pero podría salir beneficiado A un Rotten De acuerdo Ahí viene Divide Dolor Le va a desgastar Un poquito a Drampa Y reparte los PS Por partes iguales Me refiero de cantidad Sin embargo Se activa el objeto De Drampa Que es la Citrus Berry Y permite recuperar Después de ese golpe Y va a golpearle Con pulso dragón Y veremos Rotten Wast Si aguanta Porque esta ya Muy toca No No aguanta Y otro Pokémon Menos por parte De los tipos Eléctrico Pero Drampa Mirad como está Mitad de PS De acuerdo Sale Otra vez Electivire Buscando golpear Por la parte física Electivire Mucho cuidado Como pierde Electivire Bliseis se hace el combate De acuerdo Puño hielo No está mal Golpetazo contra Drampa Ya está muy tocado Va a caer Si o si encima Con la vida esfera Electivire Pero recordad Que va a perder Vida ahora Y vida por el veneno Así que Le queda un par de turnos Como mucho A este Electivire Un par de turnos Si no un turno más Entre el veneno Y la vida esfera De acuerdo Sale Kecleon Puede adelantarse Con el sombravil O el golpe bajo Y hacer que Electivire Caiga debilitado Golpe bajo Cambia el tipo Siniestro Veremos si ya se ha hecho El puño incremento Se adelanta A Electivire No aguanta Mucha más complicación Para Monotype De tipo eléctrico Solamente le queda Entre De los potentes Este Pokémon De acuerdo Que es Churkitree Y puede hacerle algo daño Pero se adelanta Kecleon Con golpe bajo Brutal Rayo Brutal Kecleon Con los golpes bajos Y lo va a aguantar Lo aguanta 11 puntos de vida Viene el sombravil Así que ahí viene Cambia otra vez Y le va a pegar Con ese sombravil Perfectamente Al Churkitree Y va a caer Debilitado Brutal Kecleon Vale Por fin Puedo decir que Tenía ganas de comer un Pokémon Y debería estar gustando Ser eficaz De acuerdo Sale Lurray Le va a bajar algo El ataque físico A Kecleon Pero Puede pegarle Con el golpe bajo Con el sombravil Y desgastarlo Más aún Así que Golpe bajo Más contente de este golpe Si le va a golpear Veremos Lurray Va a intentar Golpear Se adelanta Kecleon Y tumba A otro Pokémon Más Dios mío Solamente queda Zapdos Zapdos Y tocado Pero ya no está trampa Vale Zapdos Y tocado Mete la presión Al Pokémon Kecleon Está muy muy debilitado Y creo un sombravil Se va a adelantar Va a golpear Veremos si Zapdos Ha golpeado O se ha metido un respiro Que es el último Pokémon Que le queda De acuerdo Seguramente un respiro Rayo No 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 Ataca Ataca constantemente Tumba a Kecleon Y solamente Le quedan dos Pokémon También a Monotype De tipo normal Si no he contado mal Pero aún está El señor Southbuck Southbuck Contra Contra Zapdos Doble filo Southbuck Golpetazo A Zapdos Dios Que final más bonito Y Southbuck Pone fin Y gana Monotype De tipo normal Brutal Southbuck Al final ha dicho Espérate Que me queda un doble filo Y te vas a comer No una estrada ajena Doble filo Me ha gustado un montón Este combate de Monotype Entre Fabian y Roy Que ha estado Como muy concentrado Muy tenso Hasta yo comentándolo Está como Vale saca esto Wow wow A ver que va a hacer ahora Me ha gustado un montón Hasta que no ha parado el combate Está como en tensión Porque tenía posibilidades Con el Activite Pero lo ha perdido Y claro Luego Kecleon Ha hecho un trabajo excepcional Por fin un Pokémon Que quiero decir Que quería verlo Se la ha clavado Porque ha hecho Golpe bajo Sombra vil La ha liado un montón Todo el rato Y también Southbuck Al final diciendo Esperad Yo me encargo Doble filo Mola mucho También bien jugado Por parte de los dos Tanto Monotype normal Como Monotype de tipo eléctrico Ese Blisei También escribo varios golpes Aunque no eran golpes Que los aguantaba sobradamente El tóxico quizás Si que le vino bien Aunque se puede curar el tóxico En fin Hasta un combate muy tenso Muy chulo Muy bonito Entre la familia y Raquel De verdad Muchas gracias Por compartirlo Con todos nosotros Así que chicos Como siempre Con vuestros likes y comentarios Me dais un montón Si os suscribís a mi canal Me dais también muchísimo Y no os perderéis nada Os cuento por aquí Que es una que Seguramente disfrutaréis un montón Y seguidme en Twitter Por favor Que está ahí también Para que os enteréis de cosas Que quizás no haga un vídeo ¿De acuerdo? Ahora sí chicos Besazos ¡Chao! 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 ¡Chao!